Una noticia importante se realizó el día de hoy en Calama. Habrá un financiamiento al diseño de ingeniería y arquitectura para el futuro centro encológico de la ciudad. Una situación que es esencialmente requerida por muchos vecinos y vecinas, tomando en consideración la actual problemática que existe en torno al cáncer en esta zona. Primero señalar que todos conocemos lo que estamos viviendo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra región, sobre todo en nuestro pueblo originario, con respecto a la situación del cáncer. Para todos es conocido y están los datos, están las estadísticas, ¿no es cierto?, del colegio médico a nivel regional con respecto a los porcentajes de las tasas de incremento que se viene el próximo año. 40 al 50% con respecto a las tasas del cáncer. No es menor, no es menor. Algunos dicen que ocupar el segundo lugar o tercer lugar a nivel nacional es bueno. Yo creo que eso es bueno. No es bueno, es malo, es malo. A lo mejor están acostumbrados viviendo en otras ciudades, no lo sé. Este diseño costará 60 millones de pesos, los cuales ya están aprobados y comprometidos por la Casa Consistorial, a lo que se suma el inicio de mesas de trabajo comunitarias, en las cuales se expondrán diversos temas asociados a esta enfermedad, incluyendo cátedras de expertos. De hecho, este miércoles 13 de octubre, a las 19 horas, hubo una en Inacap, en donde participó el doctor Mesa y el doctor Baeza. Si los movimientos ciudadanos, estos sueños que a veces uno lo tiene, no se podrían concretar. Por supuesto que hay que tener iniciativas y financiamiento. Y estos 60 millones, sin duda, son un gran paso para iniciar que esto se concrete de una vez por todas. Hay un gran compromiso con nuestra ciudad que no se está cumpliendo. En Chile, el cáncer es la segunda causa de muerte. Sin embargo, hay cinco regiones de Chile, en las cuales es la principal causa de muerte. Y una de esas es la región de Antofagasta. Sin duda, el arsénico, la contaminación de nuestra comuna, es alguno de los que produce cáncer en las vías urinarias, en la vejiga, bronco pulmonar, de verdad, por toda esta situación cáncer de estómago, a la que estamos dispuestos día a día y que a veces pareciera ya no nos damos cuenta y la estamos aceptando como si nada pasara. Eso no es posible. Fue el año 2019 en donde un facultativo del COM señaló que los cánceres son detectados en fases muy avanzadas. La mortalidad de personas con esta enfermedad llega al 60%. De ahí la importancia de trabajar en la promoción de conductas saludables, detección precoz y diagnósticos oportunos. Pero también, además de eso, fue el mismo doctor Baeza que explicó que el cáncer es la segunda causa de muerte en el país después de las enfermedades del sistema circulatorio. Sin embargo, en la región de Antofagasta esta relación se invierte, siendo el cáncer la primera causa de los fallecimientos. Realidad que se repite en otras seis regiones del país, como Arica y Parinacota, Tarapacá, Maule, Bio Bio, Los Lagos y Aysén.